El país se encuentra en este preciso momento en julio de 1996 listo como un avión de nuevo modelo para el despegue del verdadero desarrollo. El país se encuentra en el país y en general, ¿cómo lo define usted que fue un gran colaborador de cercano a él? No sabe quién fue de toda la gente. Un gran gobernante. Pueblo del país. No recuerdo. No es un gran gobernante. Gracias por ver el video.